Y lo que pasa es que tengo más amigos como tú ¡Hola coches! ¿Cómo están? Oigan, qué alegría, qué felicidad, qué bendición poder estar en un video más con ustedes Yo los extrañaba un chorro, no tienen una idea de cuánto los extrañaba Los necesitaba en mi alma, en mi ser, en mi corazón Espero que de verdad estén increíbles, que estén muy bien Y si no están muy bien, si están teniendo un mal día, una mala semana o un mal mes Les prometo que todo se va a resolver, solo tienen que tener vibra positiva Tienen que decir, si puedo, voy a lograr esto Yo sé que soy capaz, yo sé que puedo con ese problema y que puedo con mil problemas más Todo se va a resolver, así que ya no estés preocupado Quiero que en este video te olvides, sonrías, estés feliz Porque hoy nos vamos a pasar increíble Y como ya vieron en el título del video de hoy El día de hoy les voy a enseñar a ser los más populares Porque claro que podemos ser los más populares, los más vivos, los más vivas de la escuela Que nos miren, que nos admiren y que nos amen todos Hola, adiós, besitos, tú no me gustas, tú sí Hola, llámame Ok, no, eso no importa si eres el más popular o no eres el más popular El día de hoy te voy a enseñar a ser amigos, a que tengas amigos en la escuela A que no pases solo el recreo, porque eso nadie debe de pasar solo el recreo Pero antes de continuar con este video Voy a estar dándole amor a todos los perfiles de las personitas Que ahora mismo vayan y me siguen en Instagram Y comenten en mi última foto un corazón amarillo y un corazón rojo Y así yo voy a saber que vienen de este video Sus perfiles tienen que estar en público Para que yo pueda entrar y darles muchos likes y comentarles Y tienen que seguirme No olviden darle muchos likes a este video Y así van a ser los más populares de la escuela Tampoco olviden suscribirse y activar la campanita Súper importante que activen la campanita Porque YouTube me odia Se dan cuenta que subo un video y nadie se da cuenta Así que por favor, activen la campanita ¿Ya la activaron? Ok, vamos a comenzar El tip número uno que les quiero dar para ser más social en la escuela Para que puedan ser amigos, ya que estén en secundaria, en prepa o en universidad Es que no tengan miedo O sea, no se sientan inseguros de ustedes mismos Les juro que hay más de una persona Más de un alumno, más de un compañero Que se siente con esa inseguridad O sea, no son los únicos Así que no se sientan inseguros No creen que todo el mundo es como que Ay, todos tienen confianza en ellos Y yo no, yo no confío en mí Yo no le puedo hablar a nadie Yo no puedo ser amigos Yo no, yo no, yo no No, no seas así No tengas esa inseguridad No tengas ese miedo Tú puedes hacer amigos Tú puedes ser un gran amigo Y te prometo que hay más personas sintiendo lo mismo que tú Así que no tengas ese miedo Paso número uno es erradicar ese sentimiento Tip número dos Intenta buscar un tema de conversación relacionado con ese momento Por ejemplo Si ves que en el grupito al que te quieres acercar Están comiendo galletas, papitas o lo que sea Tú puedes entrar muy fácilmente Y empezar un tema de conversación Como lo siguiente Si, entonces estábamos de que todos en la fiesta Y empezó a llegar como más gente Y ¿Qué onda? Ay, son mis barritas favoritas Están súper delis, ¿no? A ver, un paréntesis muy importante aquí Tampoco vayan a ir de que súper intentos Y le pidan comida De que a la primera No, porque hay gente que La verdad es como que muy asquerosa Como que no le gusta compartir comida Bebidas o lo que sea Entonces No vayan de intentos a pedir comida Háganle pláticas sobre la comida Pero no como que directo a Me invitas O sea, ya si ellos son como que súper buena onda Pues les van a invitar Y aceptan Pero Como que intenten primero hacer pláticas sobre eso Y sobre la marcha Vamos viendo qué pasa Sí, es súper rica La amo De hecho es una de mis favoritas ¿Quieres un poco? Gracias ¿Has probado las que tienen como relleno de piña? Igual están súper súper ricas Las amo Sí, sí, ya sé cuáles Igual hay de otra marca Igual súper ricas Las tienes que probar Están increíbles Y ya de ahí que pierdas el miedo A ese primer paso A ese primer contacto Vas a ver que la plática va a ir fluyendo Y todo se va a ir dando Le puedes preguntar De que Oye, ya hiciste la tarea Oye, te cae bien este maestro Oye, ¿qué clase sigue? Hay muchísimos temas de conversación Justo en la escuela Es súper fácil Porque tienen muchas cosas en común Entonces puedes hacer plática De lo que tú quieras Pero quítate ese miedo Ese temor Acércate Rompe el hielo Con alguna palabra Con algo como lo que te acabo de contar Si ves que están comiendo Si ves que tiene un lápiz extraño Y si te gusta su mochila Y todo va a ir fluyendo Y se va a ir dando Es carcucho y perón Y si me responden feo Y si me miran feo Y si no me contestan Y si ya no me siguen la plática Y si son malos conmigo Y si me quieren pegar Sé que muchos de ustedes Tienen ese miedo Y es la principal razón Por la cual nos acercan Porque tienen miedo A ser ignorados Tienen miedo A no caer bien Tienen miedo A que les contesten feo Pero la verdad es que La única forma de saberlo Es arriesgándonos Hablar Ver qué pasa Hacer ese primer contacto Y si las tratan mal Me avisan Para que vaya Y les rompa todo No, no es cierto Aunque si les tratan mal Sí me Para que yo me encargue Con ellos después No, pero yo en serio La verdad es que Como dicen muchas veces Nosotros nos hacemos Problemas enormes En nuestra cabeza Nos hacemos una idea horrible De lo que puede pasar Estamos todo el tiempo Como que a la negativa Haciendo nuestro propio Autosabotaje Y la verdad es que no O sea, muchas veces Las cosas no van a pasar Como en tu mente Están sucediendo Y te está diciendo tu mente Que no es que te van a ignorar No es que vas a quedar mal No es que nos haces Ese tema de conversación No, nada de eso Arriesgate Da ese paso Pierde ese miedo Deja de escuchar A la voz de tu cabeza Que te dice No lo hagas Ten miedo Te van a tratar mal Te van a ver feo No, olvídate de esa voz En tu cabeza Y hazle caso a esta voz Arriesgate Habla Di hola ¿Cómo están? ¿Dónde comprobamos Sus sacapuntas? Vamos por unos tacos Si dices Vamos por unos tacos Mira ya Aquí termina el video Fin del tutorial Bye Así que la voz de nuestra cabeza Va a ser Me voy a acercar Me voy a acercar Soy positivo Soy positivo Soy positiva Soy hermosa Soy hermosa Soy hermosa Soy hermosa Soy bien chistosa Caigo súper bien Soy bien chistosa Caigo súper bien Seré la más popular este año Seré la más popular este año Oigan y antes de continuar con el video Quiero aprovechar para mandarle saludos A las tres primeras personas Que comentaron en el video anterior Fueron las primeritas en comentar Así que muchos saludos para ustedes Mariselle AG Dani Vlogs Y Alejandra Loaiza Muchas gracias por ser los primeros en ver mis videos Pero bueno cuchis Continuando con el video Si alguien Si este plan llega a fallar Y alguien los ve feo Cuando intentan hacerle plática o lo que sea Aunque la verdad No dudo mucho Porque este plan está diseñado para no fallar Esto es lo que tendrían que hacer Ahí son mis videojitas favoritas Están deliciosas ¿Ya probaste las que tienen relleno de chocolate adentro? ¿Ah sí? ¿Me vas a ignorar? Pues En mi mochila tengo De las galletas Que te digo Que están súper deliciosas Que son disimitadas Y solo existe un paquete como ese Y yo no tengo mi mochila Y no te voy a invitar No te voy a invitar Aparte ¿Sabes qué? Mi papá es el dueño De esa fábrica de galletas Y le voy a decir Que ya nunca más en la vida te venda Ya no vas a volver a comer esas galletas Y te vas a quedar sin amigos Y te pierdes de un increíble best friend como yo Bye Algo muy común también Es preguntar por la tarea Como Oye ¿Le entendiste esta parte de la tarea? Oye ¿Ya hiciste la tarea? Nos podemos reunir para hacer la tarea en equipo O sea Esa es una buena estrategia Para ir haciendo amigos Para conocer a los de tu salón Para empezarte a llevar con ellos Y también Si tú eres súper súper amigable O sea Si a ti no te cuesta Nada de trabajo hacer amigos Por favor te pido Que también le abres a las personitas Que ves solas Que te das cuenta Que les cuesta como que más trabajo Integrarse o hacer amigos Incluyelos en tu grupo Incluyelos como amigos Y de verdad Eso haría un gran cambio En este mundo Y te lo agradecería muchísimo Pero Skarkuchi ¿Sabes qué? Está bien Si me puedo acercar Y si puedo tener confianza en mí Pero soy muy mala haciendo plática Siento que después de que le haga plática de algo Ya no voy a saber qué más decir Ya no voy a tener temas de conversación En caso de que te cueste muchísimo Encontrar un tema de conversación Y hacer una plática fluida Lo que vamos a hacer un día antes Es lo siguiente Vamos a hacer una lista De temas de conversación Yo te voy a dar algunos temas Pero también tú en tu casa Puedes practicar Puedes escribir más temas de conversación Sobre cosas que sepas Sobre cosas en las que tu plática fluya Y esto nos va a ayudar A que a la hora que estés haciendo plática O te enfrentes a ese grupo de personas Y quieras contarles algo No se te vaya como que la chispa Y no se te vaya ¿Qué iba a decir? ¿De qué puedo hablar? No tengo tema de conversación Entonces aquí van Algunos de los temas de conversación Que yo les puedo dar Punto número uno Puedes contar sobre tu anterior escuela Cómo eras Si era grande Si era chica Si los maestros Piensas que eran mejores Si eran peores Punto número dos Hablar sobre tu película favorita Yo creo que esta es una súper ventaja Porque obviamente Nuestra película favorita Casi casi nos la sabemos de memoria Entonces siempre podemos ir dando como que Ah es que mi película favorita pasa esto Y luego ya viste la escena En la que están ahí y no sé Sigues contando Y también puede que sea tu día de suerte Y tu película favorita También sea la película favorita De esa persona O de esas personas Y el tema de conversación Va a ser muy increíble Así que punto número dos Tu película favorita Punto número tres Esta técnica nunca falla Es un gran, gran, gran tema de conversación Contarles sobre tu lugar favorito de tacos No, o sea yo ahorita les puedo decir Que mi lugar favorito de tacos Mi taco favorito es este Me encanta como lo preparan También venden una costra de queso increíble Y este taco tiene como un especial Que le ponen a este guacamole Punto número cuatro Y el más importante Contarles que tu youtuber favorita Es Skarkuchi Que la amas Que es súper linda Que es increíble Que se suscriban Que vean sus videos Que le den like Que la siguen en Instagram En Facebook En todas partes No, ese no Ese no lo puedo poner No me puedo dar promoción gratis En mi propio video No puedo Me voy a ver muy tonta Como que nadie ve mis videos Como que a nadie les gusta ¿No? Corto, corto Lo más importante No es ser el más popular O la más popular De verdad Eso no les debe de importar En un futuro Si eres el más popular O el menos popular Eso no importa O sea Esa es una idea Que se hacen en la escuela Si tú no eres el más popular No te sientas mal O sea Eso no significa nada Lo que importa Es que seas una buena persona Que encuentres amigos de verdad A personas reales Y eso de si eres el más popular ¿O no? Y bueno Antes de terminar con este video Quiero decirles Que ya tenemos Al ganador O a la ganadora Del giveaway Del regreso a clases Fue una decisión Muy difícil de tomar Antes de decirles Quien ganó Quiero pues agradecerles Por todo el apoyo Por todo el amor que me dan A mi me encantaría Que esos útiles escolares Se los pueda dar A todos y cada uno de ustedes Estoy súper agradecida Con todo su apoyo Que esa es la razón Por la que hice el giveaway Porque quiero regresarles Un poquito De lo mucho que ustedes me dan Quiero que sepan Que leí todos los comentarios Todos y cada uno Yo sé que muchos de ustedes Tal vez querían ganar Ese giveaway Porque es la primera vez Que van a ganar Porque siempre pierden Porque les encantaron Los útiles Porque quieren una mochila Así Ok Hay muchas muchas razones Pero también sé Que hay muchos de ustedes Que ya tienen útiles escolares Que ya tienen una mochila Y que sus papás Gracias a Dios Tienen la posibilidad De comprarles Y darles Pues lo mejor Para este regreso a clases Y también sé Que hay muchas personas A las que de verdad Lo necesitan Y tal vez no tienen Los recursos para comprarlo Y por eso elegí A este ganador Espero que no se enojen En verdad Lo espero Y no quiero que me den Un follow Ni que me dejen de seguir Ni que la agarren contra mí Porque sé que ustedes Tienen un buen corazón Y lo van a entender Y bueno Esto es lo que Me comentó la personita A la que decidí elegir Torres Yonis Hola soy tu fan Me gustaría ganar ese haul Porque mi madre No puede comprar mi mochila Y la verdad es que no es para mí Si no ese haul Lo quiero para mi hermana Que es nueva En esto de la escuela Y pues quiero que tenga todo Para ser una buena estudiante Gane o no gane No voy a dejarte Recuerda que tienes una familia En internet que te apoya Incluyéndome Que lindo corazón Tienes Mi niño Mi niña No sé si eres niño Niña Pero de verdad Que bonito corazón De darle este regalo A tu hermana Y que pienses en ella Y que te lo quites a ti Para dárselo a ella Si te ves una persona Increíble Y muy bella Este giveaway Se va para ti Va hasta tu casa Y también Si esta persona En una semana No aparece Si en una semana No me responde Voy a elegir A otro ganador Así que aún Estén atentos Estén atentas Y ahora sí No se ven sin antes Darle muchos likes A este video Sin suscribirse Y activar la campanita Y también No se olviden de seguirme En todas mis redes sociales Que siempre estamos en contacto Por ahí Por aquí se los voy a dejar Para que vayan Y me sigan Los amo con todo mi corazón Y nos vemos Hasta el próximo video Que Diosito me los bendiga Adiós ¡Suscríbete!